Gobic, la marca de ropa y accesorios para ciclistas, ha lanzado una nueva equipación profesional en colaboración con Cupra. La colección, formada por dos prendas inéditas en el catálogo de Gobic, es una reinterpretación de los dos productos más icónicos de la marca, un maillot y un culot que se han desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento con una estética contemporánea y deportiva. La colaboración se enmarca en el nuevo acuerdo firmado por Gobic y Cupra, mediante el cual ambas compañías se comprometen a poner de relieve valores compartidos como el diseño, la deportividad y las prestaciones. Gobic se alinea a la perfección con el carácter de Cupra.